¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hay un poco de cero, caballero? ¡Vamos! Bueno, pues... ¡Adiós! ¿Vamos a hacer las ganas de las ganas de hoy? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Me... ...suscríbete al canal. Me parece que ya conocí desde hace tiempo. Sí, he visto algo muy tarde. Pero... ¿Dónde fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al final se lo ha llevado. ¿Qué es Katsura aquí? No sé, ¿no? ¿Y Karuga aquí? No sé, sí. No hay buena persona, Karuga. Nivel 1 y medio, casi el 2. ¿Qué tal? 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 Gracias por ver el video.